¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y esto es Black Ops 2 para Playstation 3. ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? Por fin lo tengo. Ahí lo veis, mi primera partida EVA. Aquí lo tenéis, nivel 1. Y voy a jugar partida pública, buscar una partida, principales. Entonces, ¿qué hago? ¿Un todos contra todos? ¿Una baja confirmada? ¿Baja confirmada? Es que siempre juego baja confirmada. Vamos a hacer un dominio, me van a dar pal pelo. Pero bueno, quiero que veáis la primera partida en Playstation 3. A ver qué tal está el tema de la conexión, a ver si lo han arreglado, si va bien, si no va bien. A ver si noto muchas diferencias entre Playstation y Xbox. Y además para los que siempre decís, ¡has abandonado la Playstation! ¡Nos has traicionado! ¿Por qué? Pues aquí tenéis mi respuesta. Bueno, vamos allá. Con la Scorpion. Venga, 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 venga. A ver, conexión. Bueno, tengo cuatro rayas. Tengo cuatro rayas. ¡Tengo cuatro rayas, Dios mío! Venga, vamos a hacer aquí un poco la trampita. A ver si hay alguno igual de listo que yo. O igual de tonto. Mira, sí, sí lo hay. Creo. ¿No? ¿No? No lo hay. Vale. A ver... Esto no es buena idea. 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 Ahí está. He matado a uno. He matado al primero. Tengo una proporción de 1-0. Proporción... ¡Yii! Casi la proporción de 2-0. Ya está. Ya puedo retirarme. 1-1. En fin. Vamos a pillar B o qué. Voy a volver a hacer la misma. La del pulpo. La envolvente. La de ir por abajo. Por la bodega. Vamos por la bodega, Rock. No tenemos B aún. Igual debería haberlo hecho yo. Creo que nos están pillando C. Bueno, la mantapla. La mantapla. A ver, voy a intentar aquí defender o pillar B incluso. Vale, creo que llega un poco tarde. Aunque he hecho una doble baja bastante interesante. Pero he llegado un poco tarde. Oye, ¿pillo un Franco o qué? A ver, Franco. Ahí está. Vamos a pillar el Franco. ¡Qué guapongo, eh! ¡Qué guapongo! Bueno, vamos allá. Oye, pues no me está yendo mal de momento. At the moment. ¿Aquí arriba hay uno? ¿O me lo parece a mí? A ver. Ya lo tengo. Y... ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. ¡No! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Headshot. ¿Habéis visto el headshot o qué? Impresionante. Soy un sniper. Soy un sniper en PlayStation. A ver. A ver si está por ahí. A ver. Me da un poco de miedo. Ahí estás. Ah, lo han metido. No. Tiro de aviso. ¡Oh, mierda! Mierda, mierda, Rock. A ver. Soy malo. ¿Qué queréis? Tengo una proporción de dos. Tengo una proporción de dos. Y esto no se puede negar. Lo que pasa es que no estoy jugando mucho el objetivo. Así que... Así que... Mira. Han pillado B. ¡Qué majos son, eh! A ver si hay... Bouncing Betty. Ah, no. ¿Es un C4 o qué es esto? Es un C4. Bueno. Pero lo he matado. ¡No! Hay 80. ¡No! Pírate de aquí, Rock. Pírate de aquí. Vienen por detrás. ¡Dios mío! Estamos rodeados. ¿Dónde está? Ah, está arriba. Vamos a matarlo. ¡Vamos a matarlo! Vamos a matarlo. Ah, mira. Una bouncing Betty. ¡Jijiji! A ver. Vale. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira. Adiós. Oye, pues estoy jugando bien, eh. ¡Qué fácil es en PlayStation! ¿Por qué abandoné PlayStation? ¿Por qué? Con lo bueno que yo era. ¡No! Claro, es que con la Scorpion ahí a distancia, pues complicado. ¡Hostia! Hostia, nene que hay 80. 7-3. Una captura. Bueno. 7-3 está bien. ¿Os imagináis que acabo en positivo mi primera partida en PlayStation? ¿Alguien se puede imaginar eso? Ahí está. Ahí está. Este arma me gusta. Me gusta, pero... ¡Hostia, que vienen por detrás! ¡No! ¡Oh! ¡Qué potra! ¡Qué potra, tío! A ver si he escuchado al tío. No sé si se ha escuchado porque los niveles... ¡Hostia! Los niveles... Eh... De audio... ¡No! ¡Mierda! ¡Qué cabrón, tío! Con la bouncing betty. Los niveles de audio que he puesto son un poco... No sé. No sé cómo lo he hecho, pero... A ver. Ahí hay alguien. Pero espero que hayáis escuchado al tío que he matado. ¡Al tío que he matado! A ver si me han puesto otra bouncing betty. No, ya está. Vale. Adiós. ¡Fua! ¡Cómo mata, eh! Oye, pues no sé si me ha tocado la mejor conexión de la historia. ¿O qué pasa? ¡Uh! Ah, bueno, me he cargado una carga de hecho. Pensaba que había matado al tío. ¡Uf! Mierda. Me lo ha matado. ¿Asistencia? Bueno, asistencia está bien. ¡Uf! Me gusta... Ah, mira, mira. Aquí hay un señor malo. No sé exactamente dónde. Bueno. Vamos a volver para atrás. Espero que os... ¡Mierda! Espero que os esté gustando la partida. 9-5. También creo... Creo, eh. Creo que en teoría en este juego hay... Te junta... O sea, te... Sí, te junta en las partidas con gente de tu mismo nivel. En este caso... Hemos sacado la primera ruta. En este caso, como mi nivel es 0, porque nunca antes había jugado a este juego en esta consola, pues me ha puesto con gente mala. ¿Puede ser eso? Parece un... Mira, mira, agarro un flata. ¿Os parece una idea razonable? Bueno, pues puede ser. Vale, vale. Ya está, ya está. Bueno, estamos perdiendo. Lo ideal sería ya que yo acabara en positivo. Y además que ganara. Pero eso ya es muy difícil. Venga, vamos allá. ¿Os parece que vuelva a hacer la misma de antes? Sí, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¡Woohoo! A ver si hay suerte. Y no... Sí que ha habido suerte. Sí que ha habido suerte. Está enfadado este tío, ¿eh? Cuando mato a alguien se enfadan. No sé por qué. ¿Por qué? ¡Oh! Me he pasado de listo. ¿Y ya nos han pillado B otra vez? Joder. Voy a tener que empezar a jugar al objetivo. No me gusta. No, en realidad sí que me gusta. Voy a intentar. ¡Hala! A ver, ¿qué hago? Esta es la duda que tiene toda la gente que juega Call of Duty. ¿Qué hago? ¿Voy a por el objetivo y me cargo mi... ¿Y me cargo mi KD o qué hago? Sí, ¿no? Porque me lo voy a cargar igual. Vale. ¡Fua! ¡Qué suerte he tenido ahí! ¡Qué suerte he tenido ahí! Me la voy a pillar. Vamos, vamos, que la tengo. Vamos, que la tengo. ¡No! Por detrás. Hombre, podríais protegerme, ¿no? Compañeros. Compañeros. Vamos a perder esta partida fácil. Una lástima. Pero bueno. Lo importante es que hayáis vido... Hayáis vido. Lo importante es que hayáis visto algo entretenido por mi parte. Porque al final, si veis mis vídeos, es para entreteneros, no para otra cosa. Oye, ese lo he matado, ¿eh? A ver. Bueno, pues nada, ya estoy... Ya he dejado de estar en positivo. Como era evidente que iba a pasar. Ahí hay uno. Venga, saca la cabeza. Yo sé que quieres salir. Tú lo sabes, yo lo sé. Venga, sal. Vamos. ¿No? No, no sales. Pues mira, te mato por capullo. Por no hacer lo que tenías que hacer. ¡Uy! Que me caigo al agua. No, imposible. ¡Garruflata! ¡Garruflata! ¡Eres un pesado! ¡Garrufletas, se llama! Bueno, en fin. En fin. Ahora ya nos tienen aquí pillados, con lo cual... Sería muy estúpido por mi parte ir como un loco a pillar B y que nos fundan. Asistencia. ¡Iy! Vamos a ver. No, 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 no. Vale. Y ahora tengo que intentar que no me maten aquí tampoco. ¡Uh! ¡Qué potra! ¡Garruflata! Te voy a pillar la Scar. ¡Garruflata! ¡No! ¡Doble baja, doble baja! ¡Uh! ¡Doble baja! Como venga otro voy a hacer una triple. Vamos. Vamos. ¡Estás campeando! No, no estoy campeando. Estoy trabajando por el bien del equipo. Venga, un UAV. Va. ¡Mierda! Eso quiere decir que viene por detrás este. ¿Por dónde viene? Ahí está. Otro. ¡No! Me ha matado por detrás. ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! Es una mentirosa. Venga, vamos allá. Espero que os esté gustando esta partida. Queda solo un minuto y pico. Vamos a perder, como ya he dicho. Pero por lo menos está siendo divertida. Que al final es lo que importa. ¡Oh! 16-13. Hombre, pues para ser mi primera no está mal. No está mal. Pero, claro, me gustaría más, pues, haber ganado. Pero bueno. A ver, por aquí ya he venido antes y no me ha ido bien. Así que vamos a ir para arriba. Vamos a pillar la Remington. Hostia, que está ahí el tío. ¡No! ¡No! ¡Garrufletas! ¡Hostia, qué pesado el Garrufletas, eh! 15-24, pero a mí me mata, eh. No tiene problemas para matarme a mí, ¿no? El campuño. A ver, ¿dónde estás? He visto uno por ahí. Creo que van a venir por aquí. No. Está chulo este yate, eh. Ahí está. Muy bien, Rock. Muy bien, Rock. ¡Hostia! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! Vamos a ascendir. ¡No! Otra vez. No, la Betty. ¡Qué capullo este tío! Lleva toda la partida tirando Betty y sabe. A ver, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero eso no quita que me dé rabia, claro. ¡Adiós! ¡No! ¡Lo he matado! Era un 19-15, clarísimo. Bueno, en fin, aquí ha acabado la partida. Hemos perdido, lo siento. Pero habéis visto un headshot. Habéis visto una doble baja. Habéis visto como he tirado uno... ¡Hostia! Le he reventado los huevos. Como he tirado uno a V dos veces. Os quejaréis, eh. Os quejaréis. En fin, que ya tengo el juego por fin en PlayStation 3. Que voy a jugar de vez en cuando. Con algunos amigos míos. También con suscriptores. Igual que hago con la Xbox. Y ya está. Que habéis visto que más o menos la conexión ha ido bastante bien en esta partida. Con lo cual, todo lo que se decía, pues por lo menos he tenido suerte. He subido cinco niveles en una partida. Algo más o menos normal. Y en fin, espero que os haya gustado. Vamos a ver... Ah, no puedo ver... No puedo ver mis estadísticas. Pero bueno, eso es lo que hay. ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós!